¡Oh, mierda! ¡Oh! No me lo puedo creer, loco. Lo hemos perdido esto brutalmente. ¡Oh, mierda! ¡Corre, po-! A ver si no se me ha terminado olvidando cómo jugar a esto. Ok. ¿Quién iba a decirme que había tantos héroes? ¿Quién iba a decirme que había tantos héroes? No tengo claro si... ¡Ay! No tengo claro del todo si con las runas que ha terminado eligiendo tiene más, creo que no tenía más velocidad de ataque con estas runas. ¡Oh, mierda! Lástima, lástima, lástima que teníamos la Q en cooldown de un puto segundo Si se hubiera comido la segunda explosión, si se hubiera comido la segunda explosión nos lo hubiéramos zampado Ok Ay, de verdad Buena Talon, aunque honestamente quizás deberíamos de haber intentado hacerlo de una manera un poco distinta Holdeando ya más el Divea Porque la verdad es que tanqueado entre poco y nada Tanqueado un hit y como... Es que desde que se hizo el parche de la habilidad, no sé exactamente cuánto quitan las torres No sé cuánto exactamente terminan quitando las torres, es probable que esté viniendo su jugo ¡Ey! Esto ha sido trampa ¡Ah, mierda! ¡Ay, mierda! Es que lo he holdeado demasiado Lo he terminado holdeando demasiado, la verdad Y en parte el chen está farmeando fatal O sea, no vamos mal No vamos mal, pero quizás me debería de controlar un poco ¿Qué tal está Skiller? Bienvenido Quizás me debería de controlar un poco Porque eso ha sido un over-extend de años Ha sido un pedazo de over-extend de años eso, gente ¡Oh, Dios! ¡Vaya liada! Mira que me lo imaginaba Que me va a terminar haciendo el side-step Ya Debería quizás de tener un poco de cuidado aquí Me debería de tener un poquito de cuidado aquí Porque estoy muy adelantado y no tengo control de lo que pasa en él En el bus de aquí abajo Pero bueno, ya me va bien Me he terminado posicionando de puta madre Si van a algún lado deberían de venir a top Deberían de venir a top Porque es que en el río no se ve nada Los míos están muy echados para atrás Pero nada La jugada de ellos ahora mismo Nos viene hacia aquí Por lo que parece No No deberíais de haber asistido a esa cosa Yumi Si es que fijaros dónde está el talon Y encima el sena recién había subido a... Recién había terminado subiendo a nivel 6 Pero bueno Vamos a hacerle perder muchos minions Eso no te pesen Y si me decís ¿Cómo lo sabes? Pues bueno Miradle el nombre Miradle el nombre Fetidos Porque lo ahora mismo ¿Estás? Teo E... Esca... Esca... Si, si así le puedo hacer perder aunque sea un poquito más de niños a mí abevalas es más yo creo que el talón dado que las cosas están un poco turbias creo que el talón debería de apretar por el talón debería de terminar apretando un poco por pillar los objetivos de arriba si no lo termina viendo muy claro en otro lado vamos a vamos a pillar la piña del río pues parece ser que no hay macho estamos de pega está el volumen de todo bien gente mis queridos docs creo que no os quejáis de nada ok vamos a seguir apretando me lo puedo petar aunque ahora ya no ahora ya no ya no tengo maná o quizás sí no puedo no puedo aunque veo por otro lado que hay muchísima acción en bot así que no yo no debería de peligrar pero quizás luego no tengamos a unos team fight muy buenas y que encima jim y yumi no tienen una mierda de sinergia si la gente va por ellos no tienen como defenderse y es así eso sí de fea la cosa si eres listo ofrece aras vaya pues no lo es aquí me podría haber hecho perder bastantes minions honestamente no sé por qué no lo hace procede a hacerle una carta documento expresa ni una queja referente al volumen de un vídeo y así me gusta y no te me tardes mucho el perro el stream es limitado Vamos a hacer bueno es que a lo mejor se tarda mucho con el horaldo lo malo lo malo lo malo es que tengo que dejar yo lo que estoy haciendo porque si no no ok chau chau aunque el talón cuando yo le entró a hacerle lolín a la diane no ha confiado en nada mía el tío se ha echado para atrás como el viento bueno es esto no va conmigo he echado para atrás como si la cosa no fuera con él ok vamos a volver porque hemos comido unas cuantas hostias como panes pero tenemos el tp así que vamos a aprovecharlo vamos a aprovecharlo porque quiero quiero tratar de tirar la primera torre Quiero tratar de tirar la primera torre ya que también se han hecho un dragón está está están ahora mismo con una potencia o sea sus el equipo el otro equipo con tema en temas de macro está infinitamente superior al menos lo que respecta a la mitad del mapa del mapa para abajo y es más me imagino que la bolden si me vean demasiado tranquilos pues es probable que él se empiece a hacer un swap ya 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 la veo ya Quería matar a la diana Cuando se hubiera tirado por segunda vez Pero bueno, no tiene ulti Ahora mismo vamos a jugarlo un poco reservados Porque puede ser que esté en el arbusto Y hay gente que es muy, pero que muy, muy, muy paciente ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Juni, asqueroso ¿Qué tal estamos? ¿Cómo te va la vida? Pues ahí vamos Un poco de lado La verdad es que esto ha sido demasiado avaricioso Si no hubiéramos estado en este parche nuevo de durabilidad Y de las torres bufadas No me hubiera muerto Pero es que me ha metido dos torretazos de 400 y pico Nada, esto es el talón Me lleva la mala vida Pero el tío le intenta de buena fe Así que no hay problema, gente No hay problema Lo que hay que luego juntarse Y arreglar la partida Porque la bolden va como Esto es lo que me preocupa No, no lo mío Pues oye, de puta madre Juni De puta madre ¿Sabes lo que me gusta más? Saber que las cosas te van bien Saber que las cosas os van bien Y que la vida os favorece un poco más Yo creo que es el mejor de los regalos que puedo tener en esta comunidad Me voy a quedar sin maná de estar hiteando Kusa a los minions Pero es que La mejor manera de pokearle y desgastarle a este hombre Es así No tengo otra manera Ay, te deberías de morir, cabrón Ay, ¿por qué tiene...? ¡Ah, no! La idea era muy buena Si no me encontraba todo el mundo Justo aquí arriba Pero bueno Intentar hacer esto, anda Intentar al menos controlar la situación de ahí Ay, jesús Vamos a... Sí, bueno Ahí andamos Ahí andamos Vamos a hacernos cagando leches este objeto Vamos a hacernos cagando leches este objeto Tener mucho cuidado pero porque no tengo a nadie que me echa un cable por culo loco podrían haberla tirado pero mira 100 de oro son 100 de oro sabes y el dragón se había hecho así que no lo de convertirnos en un playmaker lo descartaba ya nos lo hacemos no Venga, ir aprendiendo un poco lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, putos perros. La papi, la papi, la papi. Vámonos. Vámonos a dejar bien la volea. Es que es muy necesario que este me mantenga la partida formeando cosas, porque si no, no voy a poder tanquear. Tienen tres putos dragones en 19 minutos. Ok. Oh, mierda. No me lo puedo creer, loco. Lo hemos perdido en esto brutalmente. Vámonos, dogs. Corre, Poppy No puedo hacer más No sé, gente Para que luego no me digan Que soy un pedazo de playmaker Ahí como Ah, bueno, la Poppy no tiene manada, no tiene vida Farmeada perra Farmeadísima, sucia perra de los cojones Nah, a ver, lo tengo que decir Si me habéis visto tirar la Q Aquí era para tener procreado el brillo Por si alguien hacía algo Más que nada No os penséis que ya me pienso Que la Poppy pega Con la Q a todo, gente No, no No, no Desgraciadamente Mira, voy para allá Voy para allá Esta, esta me la voy a comer Ah, no tenemos más CC No, no tenemos No tenemos Realmente gastarla de renuncia No es que sea lo más Lo más interesante Lo mejor que se puede hacer En este juego Pero Bueno, por intentarlo No pasa nada Es que si se quedan sin Frontlane Van a estar jodidísimos Ok Chop, chop Salimos Ojalá que por favor Podamos evitar Que se terminen pillando El último dragón Ojalá que de verdad Por favor Lo podamos Lo podamos evitar Es que de verdad Lo necesitamos Lo necesitamos un montón Y ahora que no tienen Ahora mismo que no tienen al Sen Debería de ser la ocasión Igual Hacer el dragón Tío Que es una alma No me importa Hacer la alma Ya se han revelado La posición No creo A ver No Esto sí que no es buena idea Han revivido todos Vámonos 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 Hay que respetarlo Hay que respetarlo Si encima además Hemos podido sacar Una kill limpia Ya me parece Mucho Ya me termina Apareciendo mucho Es más Como se siguen Flipando tanto Aguanta Talon Aguanta 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 Talon Gracias por el Baroncito Tan rico Lino Gracias Bonicos Se está notando El comba Que el Jin Ya ha salido Del pozo De ser Completamente Irrelevante Nos hemos llevado La gran mayoría De subdowns Acumulados No vas a hacer nada Tú dale Dale Esto Dale Esto Es que De verdad De verdad Para que os Complicáis La podría haber Literalmente Empujado Y listos Y nos lo quitan Es que no me lo Puedo creer Ok Vámonos 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 Que no hay maná Ok Mucha suerte Amiguito Te deseo De verdad De que tengas Muchísima fe Para todos los años Que estén por venir Mamón Para todos los años Que estén por venir Cileón Sigue te quedando A rango Ok Vamos a terminarnos A ver si me puedo Terminar pronto La malla de espinas Y luego vamos a Hacernos La coraza del muerto Me voy a convertir En el degenerado De la velocidad Del videojuego Déjamelo Déjamelo Por favor Déjamelo Hazte la jungla Rápidamente Pero déjame Déjame Mantenerme A mi En nivel Ya os digo Aunque no lo parezca Está muy bien Pillar kills Matar Ganar fights Pero es importante Seguir manteniendo Seguir manteniendo El ritmo Donde Donde se está Reventando Mira La ari Ya se la puede One shot Te haré el gragas Acabo de verlo En el minimapa Y eso Y eso Es la que está Más Si esta se muere Ya la partida Está bastante Decidida O al menos El push Debería estar Bastante decidido Voy a empujar Esto Aún así Vamos a movernos Al medio O no Si la tiran Y se vienen Pa' aquí Y seguimos Empujando Por aquí Que de verdad Lo veo De puta madre Lo veo De puta madre Si podemos Seguir Ok No sé En que estaría Pensando La diana Pero estando Dos de los Y los muertos Precisamente Esto Esto es Top 1 De cosas A evitar Ok Cuídate Sen Cuídate Ay 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 Dios Pensaba que quizá Por alguna extraña razón Íbamos a tener Follow up Pero En el momento En que han tirado El flash Nos teníamos que ir La verdad Han tirado Un flash Para atrás Y ahí había Que irse Sin cooldowns Ni mierdas No había Nada que hacer Y les hemos dado La alma Completamente No voy a que ir Vale Es que la opción De la velocidad Siempre es muy Atrayante No hay Sí Y además Estando El Cilean No lo dudo No lo dudo Vamos a hacer Los ítems Que nos den Velocidad Gente Chop Chop No sé No sé Exactamente Por dónde Se habrá ido La Diana No sé Qué puñetas Hace ahí El Sen La verdad Sin Sin objetivos Que hacer Están No sé Qué está haciendo Ahí Os lo juro Si puede Si puedo Me adelanto Y termino Yendo Andando Y así No hay Que gastar El TP Oh No voy No voy No voy No voy Que tenemos El talón abajo Y el Grakas Hace daño De verdad Que sí De verdad Que hace daño Pero hay que saber También respetar Muy bien Sus cooldowns Así que Mira Sabes Qué Qué ganas He tenido De poder Estampar A esta señora Con duro Contra el muro La Yumi No confía En mí Literal La Yumi No confía Una mierda En mí Pero bueno Se ha terminado Muriendo la Diana Por mal Posicionarse Nuevamente Venga Tiramos Torre 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 Y ahora vamos Por el inhibidor Que es que Si no son así Diablo Pues habrá que Hacerlo así Esto es arriesgado Ok Bueno Vamos Probando Una y dos Una y dos Oh Debería de haber subido Antes La W Debería de haber subido Antes La W No pensaba Que me fuera Que me fuera A saltar Por los míos De manera Tan Tan bestia Porque es que Al final Ha sido Ser estuneada Y como ninguno De los míos Es que Es que el graga Es aquí Estaba conmigo No sé Que exagerado A mirar Pero la deberíamos De haber One Soteado Contra la pared Ok Bueno Parte buena Tiene la base Muy expuesta Parte mala Varón Y alma Hay que jugar Más inteligente Creo que Creo que Esta partidita Tranquilamente La podríamos Subir Como Como Dogear Con la Poppy Los Poppy Escapes Número 50.000 Trillones Es que Sigue estando Muy fedeada Esta señorita Sigue teniendo Todo el tirón De bot Y En ningún Momento Se lo hemos Parado Es que Es increíble 15 15 5 12 Por cierto ¿Por qué Los míos Hay No es que eso No sé por qué Lo has hecho Lo de meterte A ciegas En ese Así que Nos van a terminar Si es que Nos van a Literalmente Terminar Teniendo tantos Buffs Y esto Esta posición Se tiene que Abandonar Inmediatamente Esta posición Se tiene que Abandonar Inmediatamente Porque no es buena Ni para Ni para Entrar Ni para Nada Dios Dios Santo Lo que Termina Quitando La Caixa Y es Un ADC Y es Un puto ADC En cuestión De Cuatro Es que No han sido Ni cuatro Segundos Tres mil De vida Loco Tres mil De vida Cosa de dos Segundos Sin poder Ni reaccionar Pero bueno Creo que aquí Se gira Aquí la cosa Se gira Y quizás Deberíamos De ser Nosotros Los que Terminamos Sí Aquí Deberíamos De ser Nosotros Los que Terminamos O al menos Yo Teniendo En cuenta Que son Voy 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 A putear Voy A putear Le voy A dedicar A empujar Esto De aquí Aunque Bueno Mis sueños Esta clase De cosas Salen Mejor Pero Tengo que retirarme No lo veo Tengo que retirarme Los míos Están muy mal Colocados Los míos Están muy mal Colocados Y bueno Si Si fuera En lugar De pop Hubiera sido Esto una Fiora Yo podía Pasar De las Oleadas Y ir Directamente Por los Inhibidores Joder Talón Vámonos De aquí Vámonos De aquí Que como nos salta La caixa Temor Es tuyo Y nos Que nos Que nos terminan Que nos terminan Como sigan Corriendo Por el medio Nos terminan El perro Haga así Mucho menos El talón Muchísima voz Diff Que ya No hace falta Ver El Que ¡F summer! C浜 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 C浜